¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Gente, así como hicimos el video de Sassian Shiny Era inevitable y nos tardamos un par de días Pero aquí lo tenemos Samacenta, vario color a nivel 50 En partidas amistosas de la Master League Amistosas porque a día de hoy Pues la Master no está en GBL Entonces las personitas que estuvieron ayer en el stream por Twitch Me ayudaron, muchísimas gracias El Sekron pues sucumbió ante el Andorrus Luego voy con el Samacenta Y le empato la prioridad sabiendo que la voy a perder Al Andorrus Ay Dios, mi don, mi maldición Nos bajaron el ataque, nos hicieron un poquito de daño Triturar que debilita al Andorrus Todavía queda el Palkia que anda farmeado Cambiamos a Dialga y tal parece Nos ha salido un cambiazo Cachando la cola de agua Y tocará enfrentar a Libertal Con ese golpe bajo, ala del olvido Y onda certera, seguro, segurísimo Le sacamos el primer escudo con la cabeza de hierro Y Dialga ha cumplido su fusión, ha cumplido su cometido Dejamos que pasa mejor vida ala del olvido Que no nos debilita, eso es malo Porque le damos más energía al Libertal Lo bueno es que Samacenta haciendo lucha Te resiste el básico de golpe bajo No, no tanto así ala del olvido Que tengo que escudar Y aquí precisamente va a llegar a otro cargado Voy a asumir que va a regresar con el Dialga O Palkia, perdonen Y si, si regresó con el triturar No lo debilité gente Le bajé la defensa Pero necesitaba bajarlo De un golpe Evitar daño de los Drago Aliento Porque Canijo Palkia Ya me dejó al rango de los básicos de Libertal Y los dos cargados que ocupábamos Que necesitábamos Los teníamos Pero no los pudimos lanzar Siguiente combate Samacenta otra vez Delete Contra un Growlone Shiny ¿Será filo del abismo? Pues siempre sí Ahí ya tiene la información De que tan bien, que tan mal Tanquea Samacenta Un filo del abismo de Groudon Al igual el cuerpo a cuerpo Me guardo la energía Voy a meter al Ursaluna Y el Groudon se queda Esto puede ser otro filo del abismo Termina siendo puño fuego Nasan baiteado el escudo Y me temblaron No lo voy a negar Me temblaron las chichillas Metí oros para presionar el escudo O en su defecto Bajarnos al Groudon Y andale papito Es un Dialga Con el básico Garra, metal, no Drago Aliento Directo a la Fuerza Equina Al Dialga Que lo cubren Y es una carrera Esto le voy a apostar A que será Cabeza de Hierro No cometa Draco De haberlo sido Igual nos quedaba un Rhyperior Terminó siendo Cabeza de Hierro Y logramos llegar A la Fuerza Equina Que va a conectar Va a reventar a Dialga Todo queda en manos de Rhyperior Y es un Golden Goal Con impresionar Rhyperior como ofertó el lodo Siendo mejorado Tiene donde está Pegando super eficaz No hombre El Golden Goal No vivirá para contarlo Intenta conectarlos Una onda certera No le salió Siguiente combate Cambiamos de Lead Empezando con la Durus Forma Perro Atrapamos al Rhyperior Entran con Palkia Y yo una respuesta directa Palkia Pues no la tengo Antes de cambiar a Samacenta Le echamos la manita Con el Tifón de Arena Dejando a Palkia a mitad de vida A la vez bajándole el ataque Impedir que la cola de agua O el defecto corte espacial Duelan como si de veras Termino siendo cola de agua Y otra vez Sin Juancho Gente Otra vez Pa' que empato la prioridad El Samacenta Perdóname Samacenta No es 100% Ni mucho menos El que estoy usando No me acuerdo Que hay veces Recuerden que tiene 13 de ataque De todas formas O sea Aunque tenga 15 de ataque Samacenta va a perder prioridad Contra Contra Palkia Gente Y Ahí voy Ahí voy yo De necio Y toda la vaina Recibimos la cola de agua Es un juego Es cuando extrañamos No llevar cola dragón Porque andamos Andamos ocupando El disparo lodo Enfado Y llamarada Me parece El enfado Que ha conectado El inconveniente Pues a mi rival Le quedan dos escudos A mi ya ninguno Quise apostarle A que sería Ave Brava Termino baiteándome Con el fuego sagrado No nos bajó El ataque Entro con el Andoros Y la jugada es clara Es sencilla Quitarle el escudo Y ver si yo tengo La roca afilada Hoy me quedé A un básico Un básico De poder bajarme Al Ho Que él sí hace lo propio Con el Ave Brava En el Garchomp La única era Pues intentar farmearlo Sabiendo que se bajó La defensa Imposible gente Sigue resistiendo El disparo lodo Le quedaba buena vida Como para seguir aguantando Mucho mejor Siguiente combate Garados Amazenta Lead muy neutro Cuando uno dice Si fuera Sacian otra historia Por esa carga salvaje Hemos colado Un alarido El Garados Que avienta La cola de agua Tiene sentido Sería bien raro Bien descabellado Que se fuese directo Al triturar Y hablando de lo mismo Pues el triturar Que le baja la defensa Siéndoles honesto Yo esperaba Que le hiciera Un poquito más de daño Al Garados Ni siquiera con la defensa Bajada Nuestro triturar Fue capaz de debilitar Al Pokémon Del rival La cola de agua Sabacenta Aguanta muy a las justitas Hacemos un cambio A ciegas Ambos entrenadores Y terminamos bien parados Teniendo al topo Contra Garchomp Garchomp con la dragón Nosotros siendo a cero Además Llevándolo con poquito El lodo Y no disparo el lodo Para que vean Y eso que el topo No es shadow Gente Le estamos quitando Muchísima vida Al Garchomp Dos taladradora El Garchomp Ya no escudo la segunda Se guarda el escudo Para el Ursaluna Que alcanza Para enviarnos Al topo Puede llegar a ser malo Igual Tengo la forma de cubrir Si me baitea Pues ni modo No No quiso baitearme No le gusta hacerlo Fuerza Aquina Quiere cachar El puño meteoro En el Garados Nosotros muy pacientes Y es cosa de cargar Dos puñitos Uno para volarle el escudo El segundo Ya para bajarnos Al Ursaluna Y si sobrevive Igual Con los puros básicos A puro tap 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 La vamos a firmar Ursaluna Cayó con el puño Meteoro Siguiente combate Que va a estar curioso Samacenta Contra el primer Tapu Si Digo primer Tapu Porque es un equipo Compuesto de puros Tapus Me guardo al Samacenta Queriendo recibir La ira natural No me salió el cambiazo Aún así El oponente Avienta Y yo ya tenía La onda mental Por querer lanzar Bien Gente No esperaba Que el impresionar Bajase a mi Mewtwo Pero o sea Si Era creo que algo lógico No se Que chuchas Traía la cabeza No se gente No se Perdónenme Con el Samacenta Un escudo No me puedes hacer De Tapu Lele Salió el segundo Tapu Siendo Tapu Coco La pregunta El cuestionamiento ¿Es Tapu Fini O es Tapu Toro Al final? Lo vamos a descubrir La ira natural Que Dialga le pega Neutro El volteo cambio Lo resistimos Cabeza de hierro Que el Tapu Coco Tiene que escudar Y hago lo propio Con mi Dialga Aquí cubriendo La ira natural Estoy volteando A ver la ventanita Del reloj De momento Todavía no puedo hacer El cambio Lo que sí Es llegar a la cabeza de hierro Al Tapu Coco Que lo escudan Se lo guardan Entran con Tapu Lele Aquí metemos al Samacenta Aprovechando la energía Que teníamos Encima Triturar Adiós querido Que te vaya bien Amigo El Tapu Coco No es el Pokémon Más tanque de la historia Es realmente frágil Y aguantó Sobrevivió El cuerpo a cuerpo La ira natural Que no lo podemos hacer El Dialga Se alcanza a farmear Al Tapu Coco Y es Tapu Toro Dialga Aferrando Se va la vida Llegando a la cabeza De hierro Preparan Apunta en fuego Que pena Que pena Cerca la bala Esa onda mental Del Mewtwo Que no lancé Fue clave Siguiente combate Samacenta Contra una de mis pesadillas Pal que origen Luego sale Necrozma No puede ser No me la contes Igual el Triturar Que le pega Súper eficaz De una sola mitad de vida Y parece que le bajamos La defensa El segundo Triturar Ya tenía que reventarlo Y si No cubrieron Al Necrozma Después el oponente Se guarda su pal Que ahí entra Con Dialga Yo baiteo con el Triturar Cayo en la trampa Voy a entrar Con el Mewtwo Y a farmear Que el mundo Se va a acabar Teniendo que cubrir La cabeza de hierro Va a regresar Con el Pal que Que si es cola de agua El Mewtwo Le va a doler No le va a gustar Sin embargo No lo va a debilitar Cargamos a la onda certera Y me voy por la onda Metal Uy De haber ido De haber ido Por la onda certera Hubiese sido Un rico guansoteo Al dejarlo Vivito y coleando Aprovecho Para Dialga Farmearlo Y ya Enfrentar el Mirror Entre comillas Uno gordillo Otro forma caballo Origen Contra Siempre se va Siempre se va el nombre Mmm Alterado ¿No? Si Alterado Y origen Y creo que Que fue directo Al rugido temporal La cabeza de hierro Que la escuda Total Ya tenemos la segunda No hay escudos En la partida Sacamos la victoria Siguiente combate Y de nuevo Landorus Contra Palkia Forma caballo Mugres Palkia Origen Me están destrozando Y no solo termina ahí la cosa Primero lo primero Cola de agua Absorbiéndola en el Mewtwo Obscuro Andale Andale canijo El necrosma El necrosma Alas del alma Dios ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Igual la onda mental Contra que he resistido Más de mitad de vida El samaceto Y el alarido Pues le pega por cuatro Al necrosma Para no quedarnos con esas malditas Y condenadas dudas De pues a ver Cuánta vida le estamos quitando Con cada básico realizado No es la gran cosa O sea No me pude farmear Al necrosma Llegando al rayo Hombrío El andorus Luego es avaluk Y soy Ay, ay, ay Aplicamos la erobia Hermano Tú me ganas Yo te dejo ganar Pasamos al siguiente match Teniendo a Garchomp Con samacenta Llevando la doblada Hacemos el cambio a Toegis Y ver que tanto nos depara el destino Es su lujia Lujia Que al tener cola dragón Toegis Honrie Poder antiguo A ver si había suerte Y no sabíamos ataque No sabíamos defensa No fue el caso Lujia cargando como cerdo Yéndose por el aerochorra Tranquilos Todo está bajo control Porque Toegis Llega primero Al poder antiguo Al lujia Que lo cubren Me guardo al Toegis Para impedir que genere energía Entro con samacenta Respeto al aerochorro Termina haciendo ataque celestial Se está quedando Nos deja farmearlo El samacenta Ya muy cerca de tener Un par de cuerpo a cuerpo Un par de triturar Me voy directo por el cuerpo a cuerpo En el regreso del Garchomp De uno Lo dejamos a tercio de vida Ya aventamos el triturar A ver si cubre A ver si le bajamos la defensa Al menos escudo Y ándale Ándale papá Alguien por favor Póngale mostacho A tremendo señor Cambioso Aplausos para el Juancho Escudo arriba Un samacenta Un guardebol Shadow Bebito y coleando Un señor topo Del otro lado Y el Juancho La va a regar La voy a regar Escudo la taladradora Tenía el triple axel Y por querer irme A la bola sombra Gente Que alguien la viste A Juanchopolis Que el guardebol Pierde prioridad Frente al topo Ay mamita querida Ay mamita De mi corazón No puede ser No te la puedo creer Debí sacar al menos Un básico extra Quizá dos Contra el topo Al momento de entrar Con samacenta Y Garchun Garchun pudo llegar Al poder terrestre Estábamos jugando Bien bonito Bien hermoso Y se nos aparece Semancopolis Vamos con el siguiente combate Samacenta Grodon Shiny Sabemos que el filo Del abismo nos duele Aunque este Grodon Ándale papito Es cola dragón Vaya vaya Takubaya Se fue por el Bey Del puño fuego Nos la jugamos Que no arriesga No gana Cuerpo a cuerpo Grodon aguanta Me lo guardo Entro con el Mewtwo Empezar a farmear Porque Mewtwo Shadow Significa peligro Peligro para todo El meta De la Master League El Grodon que se queda Tenemos la energía Para un par de Onda Mental Lanzamos la primera Porque será imposible Farmearlo a puro Psicocorte Y entra con Rayquaza Ya todo el mundo Se imaginará Que chuchas hay Al final ¿No? Onda Mental Rayquaza tiene que cubrir Porque de los 3 Dejoen Creo que es el más Fragilón Kyogre y Grodon Comparten las mismas estadísticas La segunda onda mental Pues conecto No lo baje Con el Dialga Aprovechamos Y lo dejamos Con su energía en mano Es la ballena Lo que suponía Uno Cubrimos Por si las moscas No voy a hacerla de malas Y si Se fue por la ventisca A lo loco A lo grande Y yo con los puro Dragoalientos Y la necesidad De lanzar una cabeza Un cometa Draco Siguiente combate Dialga Rhyperior Pésimo lead Cambiamos al Garchomp De enfado Y llamarada El Rhyperior Que se queda Porque tiene vasto impacto Nos va a pegar Super eficaz Nos saca mitad De vida Y peor tantito Nos bajó El ataque Entra Dragonite Enfado Y nos escuda No seré capaz De llegar Al siguiente Voy a regresar Con el Dialga Y bueno Bueno, 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 bueno Esperando una garrita Dragón Termina siendo Fuerza Bruta Vaya Vaya golpe Y eso que el Dragonite No era No era Shadow Era normal Luego hace la perfección La entrada con Rhyperior Toda nuestra energía Acumulada En el Dialga No sirvió para nada Tú no me ganas Yo te dejo ganar Y tan tan Se acabó Vamos Creo que este es el último match Eh Zamazenta Contra el Giraldo Conveniente llevar al herido Y triturar El Giratina Por más que nos llegue a conectar La bola sombra De uno No va a bajar A Zamazenta Hacemos un básico Triturar Tampoco nosotros Debilitamos al Giratina En el salario Sin escudos Tal parece que Zamazenta Tiene la ventaja El triturar Que Giratina Sobrevive Ahí si se dejó ver Eh Que el Zamazenta No fuese 15 de ataque Sino 13 Luego le cerramos Al Andorus Con la ballena Tifón de arena Nos bajan las stats No me lo voy a poder Farmear No me quiero confiar Tampoco quiero recibir Otro cargado Si el escuda Hacemos lo propio Dejó morir a su Landorus El Giratina Que sigue vivito Y coleando Cuidado eh Que le puede salir Como un tema de cambiazo Y justo gente Justo de todo Lo que podía quedar Es un pinche Magneson Cuando yo Tengo a Garados Como ultimo Pokémon Es en serio Porque Porque me pasan Estas cosas A mi El disparo espejo Un básico No nos hace el catch Triturar Baiteamos No bajamos la defensa Entra Giratina Luego el Magneson Creo que perdió La cuenta De la energía Que llevábamos En Zamazenta Desperdicia Un disparo espejo Yo para nada Me quejo O sea Yo feliz De la vida Somos pacientes Esperando a cabeza De la venterita Del reloj Entro con el Garados Y ni el cambiazo Va a ser necesario Cubrimos Sea lo que sea Carga salvaje Se baja la defensa Ya la cola de agua Debería reventarlo Debería mandarlo A una mejor vida Gracias Garados Por todo Perdóname Por tan poco Y bueno Ahí tienen Creo que fueron 5 victorias 5 derrotas O algo así El punto Era ver Al Zamazenta Shiny En acción Si es que a ustedes No les ha salido Porque vaya que costó Vaya que se tardó El carijo El condenado Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima